Porque está grabando la segunda temporada de su serie. Bueno, dale. No es buena actriz, ¿eh? ¿Vamos a convenir? Vamos a la llamada, entonces, Néstor, por favor. ¡Hola, Lulú! ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Hola, Lulú. Hola, hola. ¿Cómo están? Quiero saber si me escuchan bien. Te escuchamos medio lejos. Medio lejitos te escuchamos. Me tengo puesto en el oído, pero bueno... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cómo están? Pero, ¿cómo andamos? Ay, toda diosa. ¿Dónde te estás? Pero, ¿está produciendo para ir a dónde? Me estoy haciendo las uñas. Mira, recién terminé de hacerme las uñas y castigo acá en el local de una niña que hace estudiar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Lulú! ¿Cómo estamos, Lulú? Bueno, bienvenida a la Argentina. Sí, exactamente. A Corrientes. Muchas gracias. La verdad que es súper lindo recorrer, viajar, trabajar de lo que me gusta. Pero siempre, siempre, siempre es el programa de la Uña. A los 7-1. Ahí lo que le digo a todos los que me están diciendo bienvenidas. Estoy muy contenta de estar acá en Francia. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera, Lulú? No, ahora me estoy en Monaco. Es un país que está para ir a Francia, en Europa, a trabajar una semana nomás. Ah. Pero estoy en Buenos Aires. Igual, estar lejos del corriente, de nuestra gente, es como medio difícil cuando uno está, es muy arraigado. Exactamente. Estoy un poquito tiempo, pero en Buenos Aires estoy hace unos meses. Como que voy y vengo, pero cada vez que vengo, vengo muy poquitos días. Claro, te vimos en el bailando ahí a full, acompañando con tu grupo y también haciendo presentaciones, ¿no es cierto? Sí, lo de bailando, primero fue con el carnaval con vos, Lulú. Sí, sí. Y después fuimos con otro chico que es de Buenos Aires, que se llama Jenny, con el que trabajo. Jenny Lazarte. Así es, no, 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 él es Jenny de Santa Fe. Jenny de la Santa Fe es muy larga del bailando. Exactamente. Bien, bien. Este chico es Jenny de la Santa Fe, es muy larga, con el que trabajamos en Buenos Aires, en la compañía de Malambos, pero también es de la vida de Chamané, y nos convocaron a nosotros para hacerle la coreografía de los famosos de la doctora de Nueva York. Qué bueno, qué bueno. Y Lulú, también te vimos en el Luna Park, ¿puede ser con Elegante? Sí, Lulú es Elegante. ¿Cómo es eso? No, 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 porque no me lo esperaba, digamos. A nosotros en el domingo, entiendes, si queríamos trabajar, porque no queríamos trabajar, porque no queríamos que sea un trabajo. En elante, en el 2021, había sacado un tema, que había hablar un idioma, que tenía un bombo, y haciendo de ahora y demás. Y ahora que hice un nuevo par, antes de que te llaman Turreo, un montón. ¿Turreo? Turreo. y esa es una combinación entre folclore y cumbia o qué onda o cuál es la relación del baile de la danza la verdad que no escuché muy bien el tema como para decirte porque la combinación pero el video que por ejemplo la grabó en el campo con caballos los chicos estaban con los bombos las goleadoras habla de lo que no sé de argentino que se para el asado y yo quería mostrarlo de la Argentina, está bueno porque yo en el espacio en el de la parte y en el teatro inmenso con toda la importancia que tiene con la cantidad de gente que vive y que la utilizo sobre todo en tu vida, un poco de verlo en el futuro, así que sí, mira claro, y qué loco esto también que decís que vos estabas el domingo y te dijeron para el lunes o sea, viste cómo es la vida que te lleva a que de repente tenés que ir a un lugar, a Luna Park encima o sea, quiera o no, el elegante es un artista ya consagrado por supuesto, por supuesto, y se merece todo su respeto como cualquier artista a pesar de que por ahí no, no, no frecuenta claro, pero la verdad es que es un sueño, veamos, todo lo que logró y la cantidad de gente que decís, es impresionante la convivencia que hay en el de la parte y afuera o sea, como que entraron, digamos, ¿no? y era la primera vez que voy a ir en el de la parte o sea, para mí fue súper importante y la oportunidad está hermosa sí, obviamente, entonces, este año, ¿cuántos escenarios importantísimos? nacionales, internacionales, en Mónaco, después te habías ido también Alemania Alemania, sí, y después bailando, Luna Park ¿qué onda, Lulu, este año? se puede decir que completo casi sí, 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 no, más que completo son cosas que uno ni siquiera se imaginaba sí que uno venía trabajando, ¿no? o sea, yo siempre me preparé, digamos, para esto pero no sabía que se había adaptado tan de golpe y mucho menos que me coincida con el año de ser embajadora nacional ahí por ahí como que se me complica un poco obviamente al estar lejos, ¿no es cierto? pero bueno, sería así y sería así pero como dijiste la última vez, este es tu trabajo hay que aclarar que este es tu trabajo y que bueno, está buenísimo ser embajador pero a veces tenés que trabajar y no queda otra exactamente, exactamente como que lo digo siempre como que me preguntan y me dicen algo o si me quejan porque soy embajador y a la vez me decís y vos decís que sí, la verdad que a mí no eso no me afecta porque claramente que trabajo así que mujer, que es un embajador es enfermera y trabaja de eso y me quedo en el área y me quedo en trabajar de eso exactamente, exactamente Lulú, ¿y ahora qué te queda para lo que queda? nada, un mes del año queda, diciembre queda repetito se termina, ¿viste? se termina, ¿viste? el año de embajadora y se pasó me conté lo que hicimos porque a pesar de que, que no, no viajamos un montón porque los embajadores también hicimos un montón de fiestas, un montón de eventos que todavía nos quedan porque no se terminaron las fiestas nacionales así que nada, estamos a punto tomando ya todo lo que se viene ahora che, Lulú, ¿y te encontramos en el domingo en el convite de carnaval o no vas a poder estar? eso, también lo tengo que ayudar a la gente para ayudar ya también a acompañar la grande de lesa que es mi comparsa en el camacón en el 20.30 en el convite de arándite en el encuentro de batería va a estar muy bien así que todo tiene que ir pero, este sábado y domingo bueno, ya estoy el carrito promocionando nuestro cercano vamos a estar muy educados al cercano y voy a tratar de escaparme porque estamos en la organización realmente y en la delegación del todo el país voy a tratar de escaparme para la gente que ya está voy a hacer todo lo posible le voy a dar un impuesto y que hay un rato y irme para el retorno pero quiero ir que bueno, que genial, ¿no? es cierto, Néstor la verdad que sí bueno y los planes para fin de año te quedas en Buenos Aires hasta fin de año que vas a participar en show con cómo viene tu agenda artística, digamos ahora soy Gran Verlentes y tenemos un show a mediados ediciones más o menos que voy a dar ese igual pero yo quiero evitar a llegar por lo menos una semanita pero después yo me quiero adaptar porque cuando tengo que utilizar las cosas de tu traje o ya las de Sáquenabandú y demás, ¿no es cierto? y después cuando termina el carnaval recién hicimos muy duro no para Buenos Aires pero ya a instalar Lourdes la otra vez, mirá te voy a poner en aprietos porque la otra vez hablamos con Virginia Costa acá con Néstor y nos tiró el nombre de su diosa vos no lo podés adelantar qué diosa vas a ser todavía nada, no puedo adelantar te puedo, te puedo decir te puedo decir ¿te podés decirlo? te decirlo a esa vez Néstor la otra vez que Néstor nos preguntaba que no, que no, que no después nos preguntaba ayer que nuestra presidenta se puede decir y me dijo que sí que podía y que nunca podía mirá vos, a ver contanos un poquito ¿qué dios vas a ser? me doy permiso ¿qué es un Nefertitis? ¿Nefertitis? ¡Nefertitis! ¡epa! me encanta ¿qué dios vas a ver? ¿qué dios vas a ver? ¿qué dios vas a ver? reina de la dinastía me gusta, ¿eh? ya está trabajando en tu traje segura full sí, sí yo no hago mi traje me hace mi traje que es Carlos Martínez sí pero pero sí ya está haciendo necesito ya está trabajando con mi traje qué bueno porque yo hago muchísimo trabajo obviamente hacer el traje 1 ¿no? encima que no estoy que me voy imposible si me hace y en mi casa mis dos sobrinas también entran en la grande y esos trajes sí los hacemos nosotros entonces cuando venga acá me repartimos el trabajo en la familia trabajo en familia trabajo en familia hay que destacar Lourdes que ustedes son representantes justamente porque lo vimos la otra vez a Dani Montenegro ahí en el programa de Darío Barassi te vimos a vos por el mundo lo vimos bueno cuando fuimos bailando también que Gera habló ahí re bien entonces es satisfactorio saber que estos representantes donde vayan pueden hablar del carnaval y llevar nuestra fiesta en alto ¿no es cierto? exactamente creo que es un poquito de la carnaval que tenemos durante el año y el próximo y no es que no es ser electo en realidad antes de ser electo el presentante para candidar solo de llevar la bandera al carnaval y también el corriente es no solo el carnaval a donde sea que se va me parece muy importante también hablar siempre de los carnavales de ruedas de incluir de los carnavales del interior hablar de los procesos nacionales a pesar de que no abarcamos solamente el carnaval nosotros representamos a la provincia que es muy rica culturalmente turísticamente así que es como tenemos mucho para contar y para hablar cuando estamos por afuera ¿tenés descanso después del carnaval después de la edición del carnaval o qué pensás hacer seguir trabajando? creo que me importa la descansa si, por eso te preguntaba viaje tras viaje evento tras evento pero si en realidad es como un ritmo que uno de viste de vida no me puedo quejar lo llamo porque estoy muy bien haciendo lo que realmente amo y siempre sabemos lo cansado que uno termina de este carnaval porque es muchísimo muchísimo lo que se hace y este año no sé qué cuando terminó el carnaval creo que uno se me hace que se dieron de marzo viajamos todos empezaron a full nosotros empezamos a full o sea que me parece que en abril fue la primera vez que descansamos cuando terminó el carnaval pero bueno ahora que ya se termina esto y supongo que va a ser un poquito más grande vamos a desearle un montón de visitas a todos los candidatos que se van a presentar este año Lourdes vas a para el show de Arandú Elesa estás preparando algo por allí la historia no da digamos pero no sé no sé algo no digo boleador pero hay algo estilizado o viste que por allí podría ser o no o nada que ver ojalá que se haga algo distinto ojalá que también pueda mostrar algo de lo que hago durante el año pero bueno pero sí es como que el tema no da mucho de algo creo que podría o la parte de la apertura viste que a veces uno abre la comparsa y suena la marcha y ahí presentan estaría bueno también que vos estés con tu grupo ¿por qué no? Podría ser vamos a ver todo depende de lo que quieran obviamente los coreógrafos en este caso pero todavía como lo decíamos vos sabés que la tradición con los embajadores nacionales es que al año siguiente en sus comparsas sean la gran bastonera ¿eso se habló o no se habló algo con vos contigo? se habló de lugares no justamente de ese lugar de gran bastonera pero yo ya de entrada no quería hacerme cargo de ningún lugar que requiera de mucho tiempo como el ser embajadora de la comparsa porque primero que es una primera de gran bí yo respeté un ser humano que está hace mucho tiempo es como una trayectoria que no tiene que saber respetar y que no se debe dedicarse digamos y que no estoy y ahora yo decidí quedarme tan corriente durante este periodo de ensayos y de preparación de carnaval pero en realidad no me bajé porque me tenía un día que arrepanía y yo me bajé con los recompañidos y yo resumido que entrar a corriente del 5 de febrero para entonces que anunció el carnaval pero hace un tiempo sí me dio baja de ese trabajo digamos así que era imposible que quedara cualquier propuesta que no sea un solito viste Néstor que ella rechaza ofertas internacionales y se viene para el carnaval como que barba que barba lo que estás contando obviamente es decir que el 2025 va a ser muy difícil que estés en el carnaval o crees que se puede compatibilizar porque lo que estás contando es realmente complicado complicado es temporada en todos lados es temporada del paro del carnaval obviamente que también es muy difícil pero así en el país también es temporada de teatro de obras y por ser afueras los trabajos también como que surgen mucho en estas en estas épocas nos ayudaron a mí a yo en mi compañero al grupo en general dos o tres propuestas aparte de la de Alemania y en las cuales yo no sé porque voy a trabajar a hacer en el interior porque obviamente no puedo irme imposible aparte que es difícil con mi traje de los estudios claro pero sí de rechazar el proceso de trabajo en el interior con el parnaval así que bueno disfrutemos de Lourdes este 2024 entonces disfrutemos porque yo ni te pregunto lo que te dicen cuando vos decís rechazás ofertas por la pasión del carnaval de corriente digamos que es todo inversión todo al revés digamos al revés pero bueno es justamente la pasión y también la responsabilidad porque más bien es que uno disfrute del carnaval y demás uno tiene que ser consciente de la responsabilidad que es el ser el hijo de embajador así que claro este yo te reconozco mi decisión no 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 me te desan ni nada al contrario de la gente que me entiende que me apoya como compañía me visita o no así que sí estoy contenta de estar allí bueno felicitaciones entonces Lourdes por todos los viajes todas las presentaciones te estaremos cruzando pronto porque como dice Néstor empezamos con carnaval y ahora en diciembre esta me imagino que me voy a llevar a la habitada para el piso y no por la llamada no obvio 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 va a tener más cosas para contarnos ahí porque vamos a estar más empapados de carnaval así es ahí está te mandamos un beso Lourdes gracias Lourdes éxitos y a recordar sábado y domingo a partir de las 16 anfiteatro mario del tránsito cocomarola vigésimo certamen de danza del litoral ballet así es tanto los afiliados y también el domingo a la 20.30 en el Camacó para el convite de la Lourdes ahí está vamos aguante chau no